Disociación significa que nuestra mente está dividida, entonces yo pienso una cosa y siento otra cosa. Lo que pienso y lo que siento no está de acuerdo. Claro, hay un conflicto. El conflicto es lo opuesto a la paz. Cada vez que yo siento que estoy en conflicto es porque un pensamiento, ¿no? Me generó una emoción, un sentir, y yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Que es lo normal de acá todos. Nadie está de acuerdo con nada. Todos queremos tener razón. Las cosas son como yo digo. Claro. No. Es que tu inconsciente te está anunciando. Ese es tu maestro interno está ahí en el inconsciente. Te dice, no, tenés cuidado por ahí, no. Y vos decís, yo sí. A ver, cállate, cállate que yo sé muy bien lo que tengo que hacer y voy a ir por ahí. Entonces, claro, pum, me caigo. Pum, me caigo. Pum, me la doy. Pum, me la doy. Un día me la di tanto que ya estoy de rodillas llorando, ¿no? Como es el curso de milagros. Llega un punto en que el dolor es tan grande que entonces digo, bueno, me rindo. Algo más grande que yo. Para que eso, algo más grande que yo pueda actuar en mí y me ordene todo y me ayude a, como les gusta a ustedes, decir, limpiar. A mí la palabra limpiar no me parece como que no. No, a mí me gusta ver, estar claro. Yo necesito, para que la luz me dé claridad, necesito primero hacer este gesto, ¿ven? Así, ay, bajo la cabecita. Me inclino porque no sé, no sé, la verdad no sé. Si me está haciendo todo como la mona, es porque algo debo estar haciendo mal. Algo va mal acá. Si no estoy en paz, es porque debo haber decidido equivocadamente, dice el curso de milagros. ¿Bien? Por eso la gente dice, ese curso de milagros, qué porquería. Una señora una vez decía, a mí me hizo muy mal, muy mal. No, sí, sí, ir al inconsciente hace muy mal. Te revuelve todo. ¿Entienden? No queremos eso, queremos algo que sea fácil. Si ustedes siguen pensando que Hoponopono consiste en que solo digo gracias y gracias todo el día, gracias, 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 y nada más, bueno, sigan, sigan, ¿eh? Sigan, pero con eso solo no va a alcanzar. Se los puedo asegurar. Y estoy acá explicando Hoponopono, ¿eh? Y no es que diga que Hoponopono no sirve. Aclaro, porque veo que la gente entiende lo que quiere entender también. Acá cada uno hace lo que se le canta y entiende lo que quiere entender. Así el mundo. Escuchen bien lo que digo. Decir gracias me ayuda a estar, a irme para adentro. Me ayuda a estar en un estado. Bien. Cuando llegué a ese estado, ahí yo tengo que ver, hacer ese movimiento interno en el cual me doy cuenta. O sea, veo lo oscuro. Y no digo, ¡ay, qué mala que soy! No, lo veo y digo, ¡ah! Con el amor en mí, porque estoy, te amo, gracias, con el amor. ¡Ah, no es nada esto! Y desaparece. Pero yo tengo que hacer ese movimiento. No, que digo, gracias, gracias, ¡ay! Mi gato está enfermo. Voy a decir gracias a que mi gato se sane. Y si resulta que no es que mi gato se tiene que sanar. ¿Ven que nosotros siempre queremos que pase lo que nosotros queremos? ¿Queremos que las cosas sean como nosotros queremos? Eso es un programa que también hay que limpiar. Porque mientras yo crea cosas, voy a seguir creando cosas. Creo cosas y voy a seguir creando cosas. Tengo que dejar de creer. De creer yo, por mí mismo. Este. Esta que yo creo que soy. Que es la que es muy importante. La importancia personal es el gran obstáculo a la sanación. Mientras yo crea que soy importante. Y que yo sano a todo el mundo. Yo les digo porque yo estuve ahí mucho tiempo. Y que soy la salvadora y no sé qué. Y que yo sé. No vamos para ningún... No estamos haciendo nada. ¿Entienden? Esto no es por insistencia. Es por profundidad. Por reconocimiento. Bien. Acá este autor, ¿no? Bueno, él da sus técnicas, ¿no? Obviamente. Cada uno después... Es un punto de vista. Por eso le digo, los autores que escriben libros dan su punto de vista. Esto es como si yo me pusiera a escribir en un libro y de mi punto de vista. No es la verdad absoluta. Es mi punto de vista. ¿Sí? Va a haber personas que van a estar de acuerdo. Personas que no van a estar de acuerdo. Es que es así como funciona todo, ¿no? Bien. Mientras yo crea, vuelvo a insistir, crea. Es como la gente que dice, yo creo en Dios. Bueno, mientras yo creo en Dios, es que no. No se puede creer en Dios. A Dios se le conoce. ¿Y cómo lo conozco? Internamente. Es un sentir. No es un pensar con la cabeza. Y un creer. ¿No? Y ahí está la verdadera fe. Entonces, bueno, el asunto de la pizarra en blanco, que ya me fui por las ramas para cualquier lado como siempre, ¿no? El asunto de la pizarra en blanco es que esa es la pantalla de la conciencia. La pantalla está en blanco. Cuando yo... No hay nada ahí. No hay nada. ¿Bien? Eso es cero. No hay nada. No hay nada. Solo puedo recibir inspiración cuando estoy en esa claridad. En ese cero. Mientras yo estoy creyendo que yo, pensando, estoy al mando, es que no me puedo... O sea, sí. El ego me va a decir. Y decir, ay, yo estoy canalizando. Sí. Yo recibo las informaciones de los extraterrestres, del planeta, de no sé qué. Puede pasar cualquier cosa. Porque la cabeza imagina cualquier cosa. Estamos hablando de algo que me viene de un lugar. Donde yo digo, uy, pero esto que estoy... Ni yo sé ni por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ni diciendo lo que estoy diciendo. Ahora, mientras yo lo estoy controlando, ¿no? Y voy a tener mucho miedo a todo, ¿no? Si yo, por ejemplo, hiciera esto que estoy haciendo desde mi ego, desde mi personaje, no podría decir dos palabras y hilar dos conceptos. Porque yo tendría, ay, ese miedo a equivocarme. Ay, si lo que digo, ay, la gente qué va a pensar de mí. Ay, estaré bien peinada. Ay, no sé qué. Ay, qué van a pensar de mi fondo, de atrás, que se ve el perro. Acá que tengo el perro, se está cayendo de la cama porque está tan gordo el pobre que se nos cae de la cama. Ya no sé qué hacer, lo empujo para allá y el perro va. Y estaría pensando montones de cosas. Y entonces no estaría diciéndoles nada. Sería una persona que está... Que no se quiere equivocar y que hay que decir exacto, exacto. Porque acá lo dice, porque acá lo dice. Acá lo dice así. No, yo abro el libro ahí y yo les digo lo que a mí me parece que me surge. Me viene ahí y digo, ah, y lo digo. No estoy a ya ver el punto de la coma. Como me dijo un señor el otro día, qué pena, no respetaste bien los puntos cuando leíste. No, es que el libro que leí, la verdad, el hombre, unos conocimientos muy lindos todos, pero redactando no se puede entender lo que escribe. Y bueno, trato de leerlo como puedo. Porque la verdad es muy difícil cuando un texto está mal narrado por escrito, poder leer eso. O sea, ¿me entienden? Y bueno, pero él se quedó pensando que el problema era yo. Y bueno, yo no lo dejé que lo piense. Si total, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay problema. Que piense lo que quiera. Bien. Entonces, lo que hizo Carl Jauvitale, no dijo. Le pedí a las personas que fueran conscientes de su cuerpo. Ustedes cuando están sentados en la silla, son conscientes de su cuerpo o no son conscientes de su cuerpo. Sienten su cuerpo. Están atentos a cómo se están sintiendo. Porque lo primero que tengo que partir es de ahí. Estar conectado conmigo. Todo yo, todo, todo, todo. Entonces dice que él les dijo que aunque pudieran sentir su cuerpo, miren, esto parece medio loco, ¿no? Ellos no eran su cuerpo. O sea, yo siento mi cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Bien. Yo lo que estoy haciendo es observando mi cuerpo. Lo que pasa es que todos creemos que nosotros miramos desde los ojos. O sea, que estoy acá. Todos creemos eso. Y miro por los ojos. Y tengo el cerebro mío acá en el cráneo que piensa. Y así. Todos estamos convencidísimos de eso. Bien. Claro. Es que no. Porque ya les dije muchas veces. Cuando yo cierro los ojos y me quedo un rato conmigo mismo, al rato van a poder ver su propio cuerpo acá. Sin tener un espejo delante. Se van a ver a ustedes mismos aquí delante de ustedes. Y eso está comprobándome que yo no soy el cuerpo. Yo estoy viendo el cuerpo. Yo. Que yo soy, veo mi cuerpo. La mente. No la mente cerebro. Sino la mente. La mente corazón. El que siente la experiencia. Ese soy yo. Que ve el cuerpo. Pero yo estoy creyendo que no. Que yo soy este cuerpo. No creemos eso. Y que yo siento. Claro. Porque es que sentimos a través del cuerpo. Porque estamos identificados con el cuerpo. Eso es. Es como nos pasa a todos. Por eso es muy importante, primero, aprender a sentirme como cuerpo. Para poder darme cuenta que no soy este cuerpo. Si no, no lo voy a poder lograr. ¿No? Las personas que practican espiritualidad quieren hacer al revés. Quieren desde allá traer, o sea, estar en la nube acá de Úbeda. Y que se les venga la iluminación. Desde allá para acá. No. No es así. Como funciona. Eso está siempre ahí. Dios no se va para ningún lado. Porque es lo que somos todos. Dios es nuestro único creador como mente. Nos creó. Como espíritu. No como materia. Está ahí. Yo soy el que estoy. Que me creo, va. Separada de eso. Yo me creo. Porque yo estoy identificada con este. Con mi historia. Con lo que me pasó. Con todo lo que yo hice. Los premios Nobel que me gané. No sé qué. Toda. Ay. Yo que fui tan buena. Ay. Ay. Todos nuestros. Ay. Ay. Eso es lo que. Ese es el estorbo. Estar en cero significa que el. Ay. 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 Se fue. Puf. 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 Se fue. No hay queja cuando estoy en mí mismo. Mientras yo me quejo. Es que no estoy en cero. O sea. No puedo estar nunca en cero. Ni en inspiración. Ni en el espíritu. Ni llámenle como quieran. Estoy en mí. En el personaje. Defendiéndolo. Con un escudo acá. Una lanza por el otro lado. Y cuidado. No te metas conmigo. Bien. Y si me la haces. Me la vas a pagar. ¿Entienden? Es de ese juego estoy. Bien. Entonces yo quiero practicar el hoponopono. O lo que sea. Desde ahí. Y desde ahí. Nada me va a resultar. Cuando descubro que no soy ese. Ahí me empiezan a resultar las cosas. Y digo. Oh. Qué maravilla. Entonces yo vi tales. Acá les está mostrando. En esa conferencia. Bueno. Que ellos no eran ese cuerpo. Y les dice. ¿No? Que si cerraban los ojos. Iban a poder observar su cuerpo. Y al mismo tiempo. Se iban a poder hacer conscientes. De sus pensamientos. Y les preguntaba. En qué estaban pensando. ¿No? Y les dijo. ¿No? Que si podían experimentar. Sus pensamientos. Quería decir. Que de algún modo. Si yo. Me doy cuenta. De que estoy pensando. Y de que esos pensamientos. No soy yo. Y que no son mis pensamientos. Es que justamente. Estoy observando mis pensamientos. ¿Y quién observa mis pensamientos? Entonces no soy yo. ¿No? Eso es lo que descubrió el Eckhart Tolle. También el Eckhart Tolle. Descubrió eso. O sea. La claridad viene cuando digo. Ah. Pero es que esta loca. No soy yo. Nosotros. Como no la queremos dejar a la loca. O sea. Como que decimos. Ay. Bueno. Está bien. Está loca. Pero mejor me la quedo. Pero mejor me la quedo. No queremos soltarla. Porque. Es que la loca. Está llena de toda mi historia. Todo lo que me conté acerca de mí. Todas mis creencias. Todas mis creencias. Ay. ¿Cómo la voy a dejar? No. Entonces yo. Estoy siempre. Protegiendo a la loca. Bueno. El que es masculino. Al loco. ¿Vieron? Porque vieron que también el asunto de los sexos. También es un problema en el mundo. Lo estoy protegiendo. Pero cuando yo me doy cuenta que esos pensamientos no soy yo. Ah. Entonces. No soy mis pensamientos. Entonces me estoy dando cuenta de mi pensar. Entonces yo no soy mis pensamientos. Entonces le dice. Que ahí en la conferencia que está dando Joe Vitale. Les pide. Que reflexionen. Sobre lo que estaban sintiendo ahora. ¿No? Y se dieran cuenta de sus emociones. Entonces. Si yo me puedo dar cuenta. De mi emoción. Es que yo no soy mi emoción. ¿Ven qué problema es la identificación? Si no eres ni tus pensamientos. Ni tu cuerpo. Ni tus emociones. Entonces. ¿Quién eres? La conciencia. Eso es lo que soy. La conciencia. La pantalla en blanco. Yo soy esa conciencia. Pero yo estoy identificada con las imágenes. Las imágenes son. Los pensamientos. Las emociones. Los cuerpos. Con eso yo estoy identificado. La conciencia. La pantalla. Está en blanco. Los tiempos. Los tiempos. Los tiempos.